Como ciudadano mexicano, ¿tengo que pagar algún impuesto para salir? Hay que ver a ver cuando llegue, si lo tiene incluido, no lo voy a poder. Ah, ok. ¿Y cuánto es si no lo tuviera? ¡Gracias! 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 Buenos días, estamos en el aeropuerto de Cuba, listos de La Habana, listos para ir a México. Ya llegamos a las 3 y media de la mañana, me voy a hacer el trim de las mañetas. Ahorita son... Son unas 4.40 de la mañana y estamos tomando un café y también comiendo un sándwich. Este sándwich nos lo dio el hotel, lo puso de lunch, la verdad está bastante rico. Y bueno, aquí en la entrada, para salir de Cuba, si no te pones listo, te pueden cobrar 25 dólares de un impuesto. Pero ahí, porque vale lo mismo que la visa, que son 25 dólares para llegar aquí. Entonces nos querían cobrar otros 25 adicionales, entonces no se dejen nada más de la visa de entrada. Y ese sí guardan su papelito porque en la migración se los van a pedir. Y ya después en la migración a mí se me preguntaron cuándo había entrado y si había sido con el mismo pasaporte. La fundieron con cubana. Sí. Ya, la querían dejar aquí en la isla. Ya fuera de eso ya nada. Y también, como tenemos las dos monedas, los pesos convertibles, que es como la par del dólar, los pesos cubanos. Allá afuera pregunté en la casa de cambio si me podían cambiar los pesos cubanos. Me dijeron que no y que no los aceptaban en ninguna tienda. Pero aún así fuimos a preguntar en una tiendita y si los aceptaban y compramos un carrito. Entonces, bueno, no se fíen de lo que les dicen. Esa es la moralidad. Y aquí en la entrada hay una casa de cambio. Aquí hay una sala de espera. Y cambiamos los últimos pesos. ¿Dólares cubanos? Por dólares, americanos. Esta ya es nuestra sala. Ahí está nuestro abuelo. Es el carrito que compramos. Un almendrón. Bueno, nos despedimos de Cuba y hasta la próxima. Bueno, nos despedimos de Cuba y hasta la próxima.